Bienvenido, bienvenidos todos una vez más aquí a Mr. Blade, creador, mi gente, qué tal, cómo se sienten, bendiciones para cada uno de ustedes, estábamos, bueno, estaba un poco ausente, señores, con el contenido aquí, pero estoy organizando algo, estoy organizando algo para brindarle un mejor contenido, señores, vienen algunos cambios en lo que es el contenido, vamos a hacer contenido diverso, señores, estamos, estamos aquí, bendecido por la gracia de Dios, todo perfecto, un poco ausente, pero venimos con fuerza, señores, venimos con fuerza, señores, quiero compartirle esta noticia, señores, que ha impactado el mundo entero, escuchen bien, préstenle atención a esto que le voy a contar ahora a continuación, para que ustedes sepan hasta dónde puede llegar una persona si tiene fuerza de voluntad y si tiene deseo para hacer las cosas, señores, el mundo entero está de luto, esta foto que le voy a poner por aquí para que ustedes vean, este hombre era el único en el mundo que vivía dentro de un pulmón de hierro, su nombre es Paul Alexander y el mundo entero está de luto, está de luto porque lastimosamente él falleció y su historia es algo increíble, lo que él vivió es algo que inspiró a muchas personas que conocieron su historia, pero ahora yo le voy a contar la vida de este hombre, lo que le pasó y cómo él vivió el resto de sus años, Paul Alexander, señores, falleció ahora a sus 78 años de edad, pero él contrajo una enfermedad, escuchen bien, a sus 6 años de edad, que se llama polio, una enfermedad que lo paralizó de ahí para abajo, señores, del cuello para abajo y no podía respirar, la única forma para que no falleciera, era entrándolo, miren, entrándolo desde aquí para abajo en un pulmón de hierro, así mismo como se ve en la foto, está ahí señores, escuchen esto, así él vivía todos los días en su casa y cuando la luz se iba, porque ese pulmón de hierro funcionaba con electricidad y no podía fallar la electricidad porque entonces se iba a oficiar, cuando la luz eléctrica se iba, entonces los vecinos venían corriendo y sus familiares para bombear el aparato a mano para que él no se oficiara, así fue pasando el tiempo y él no se detuvo ahí por esa enfermedad que tenía, sino que él comenzó a estudiar, escuchen eso, comenzó a estudiar y se graduó de abogado dentro de ese pulmón de hierro, publicó varios libros también, incluyendo en esos libros su autobiografía que cuenta cómo es su vida, cómo él pasaba los momentos en esa condición que él tenía y cómo él tenía esa fuerza de voluntad, por eso muchas personas se inspiraron con él y él cambió su vida señores, porque hay personas que se quejan mucho estando, nos quejamos mucho estando con la salud buena y fue así como él publicó esos libros señores y tuvieron un impacto grande en el mundo muchas personas que hicieron documental de esto, porque era el único hombre vivo dentro de un pulmón de hierro señores la persona que han sufrido de lo que es el pulmón, el pecho apretado, es incómodo, yo le digo porque yo una vez hace muchos años yo tuve esa enfermedad de lo que es el pecho apretado y esa cosa con uno, asfixiándose que está y eso es algo leve, comparándolo con eso que ese hombre tenía, no podía moverse, nada más movía la cabeza le voy a estar poniendo por ahí unos cuantos, unos cuantos fracciones de vídeo para que ustedes se entiendan mejor de lo que estoy hablando señor, entonces fue pasando el tiempo, él comenzó a adquirir habilidades para usar hasta la computadora señores, esto es increíble, oigan eso, con la boca él escribía y usaba la computadora también, no con la mano, con la boca porque él no movía ninguna parte de su cuerpo, él lo atendían sus familiares y así él pasaba sus días señor, pero lastimosamente fallece a sus 78 años de edad, pero logró muchísimas cosas esta noticia la difundió su hermano, ya que ellos tenían una página web donde recaudaban fondos para su medicina y para los gastos que él tenía y mucha persona, mucha persona a nivel mundial le daban su aporte a este hombre porque, wow, lo que el hombre hacía era tan fuerte que impactaba a todo el mundo porque él trabajaba, escuchen eso, él se graduó de abogado porque él trabajaba, él trabajaba ahí dentro de ese pulmón de hierro señores, esto es increíble, esto es increíble, el mundo tiene que conocer ese caso es bastante impactante señores, pero hace un aproximado ya de dos días falleció esto está viral en todos los medios de comunicación, todo el mundo ha compartido esta noticia pero el caso de este hombre deja un mensaje tan directo que nos enseña señores a que uno no se puede quejar tanto y que lo más importante es la salud y que cuando usted tiene fuerza de voluntad para hacer las cosas, usted es imparable en el mundo porque si él pudo lograr tanta cosa dentro de ese pulmón de hierro, usted puede lograr mucho más muchas personas pensaban que él iba a fallecer cuando era niño con esa enfermedad que tenía pero no señores, escuchen eso, Dios le dio la bendición de durar 72 años vivo de vida después de los 6 que tenía para demostrarle a la gente de que Dios puede hacer lo que él prefiera cuando la gente dice hasta ahí llegó, Dios siempre es el que tiene la última palabra señores esto es impresionante, como le digo, un poco ausente aquí en el canal pero vamos a arrancar con contenido para cada uno de ustedes señores no es que esta noticia es triste, pero uno sabe, me río, no es por nada ustedes saben cómo soy yo, pero no, esto es un caso triste señores nada, quería informarle eso y venimos con nuevos cambios aquí en el canal venimos con nuevos cambios en el contenido y vamos para adelante gracias por estar aquí, bendiciones para cada uno de ustedes